¡Besos! 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 ¿Besos! Yo danzaría en tu casa Señor, quien lo diría, que yo abrazaría tu gloria Señor Voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Voy a perder la compostura, que me importa que me digan aleluya, eso me vale Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti, que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti, que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo, yo lo hago solo para ti, que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo, yo lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura, que me importa que me digan aleluya Hago solo para ti, Señor Vivo a cantar, voy aSabre solo para ti ¡Vivo a cantar, voy 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 a cantar ¡Suscríbete al canal!